Por este informe, Andrea Taboada, a continuación, continuamos revisando esta vez otras informaciones. El gobierno se ha declarado en apronte. En tres regiones del país, hablamos del norte de La Paz, Cochabamba y Beni, ante el riesgo de más lluvias y crecidas de ríos que ya afectaron, por ejemplo, y recordemos a la localidad de Tipuani en La Paz. Según informó el ministro de Defensa, Javier Estabaleta, además de las constantes lluvias caídas en la noche de lunes y la madrugada de martes en ciudades como La Paz, Soruro y Cochabamba pusieron en situación de emergencias a sus municipalidades debido al volumen del agua tanto en ríos como en calles. Estabaleta también indicó que las inundaciones no son de consideración, pero los servicios de Defensa Civil y las Fuerzas Armadas se encuentran en estado de apronte ante cualquier contingencia. La autoridad también manifestó que las afectaciones no son de magnitud como en otros años por ahora. El ministro indicó también que el caso de Tipuani no fue de gravedad, ya que fue una inundación súbita de un día. Luego ha bajado el agua y no ha habido mayores daños, espero que se trabaja en la prevención. Desborde del río San Juan del Oro en el departamento de Tarija afecta a productores de 25 comunidades de los municipios del Puente y Yunchara. En lluvias registradas en el departamento de Tarija, a la madrugada de este miércoles se desbordó el río San Juan del Oro, afectando a 25 comunidades de los municipios del Puente y Yunchara. Según indicó el Ejecutivo de la Federación de Campesinos, la producción de cebolla es la principal afectada, entre otros productos. En el municipio de Yunchara, 11 comunidades y en el municipio del Puente, son 14 comunidades, ¿no? Esto que viene, este desborde del río, bueno, nos lo comunicamos a los compañeros que estén alerta de la zona más abajo porque vayan previendo ahí aumento del río y está afectando a los compañeros que estaban sacando su producción, están con la cebolla en bolsa, ya hay, ellos meten a sacar del agua a las orillas, entonces hacemos conocer que vayan ellos previendo porque este río viene de otro, ese río internacional viene de otros países y hay crecidas. Por su parte, el alcalde municipal del Puente informó que se emitió alerta naranja y se realiza la evaluación sobre el grado de afectación. Además, se recomendó a las familias que viven a orillas del río estar alertas ante nuevas crecidas de los caudales. Nosotros ya como municipio del Puente estamos declarando alerta naranja, el río San Juan del Oro y de alguna manera estamos en constante comunicación con la gente para que puedan estar prevenidos y puedan cualquier cosa, puedan estar ya preparados porque no podemos, ojalá y eso nunca vamos a permitir de que podamos perder vidas humanas o animales. Pero el desborde de este río también afectó en el departamento de Chuquisaca nueve comunidades y más de 300 familias. Es en el municipio de Las Caderas, estamos hablando de la región de Sintis. Son afectadas nueve comunidades, de las familias nos van a pasar más a las próximas dos horas y está en plena evaluación. Afectados hablamos de la producción que es cebolla y zanahoria que más producen en esa zona por el desborde del río San Juan del Oro. Justamente ahorita está haciendo la alcaldía una evaluación, el alcalde, los consejeros técnicos y de acá de la dirección de riesgos está ya allá en el mismo municipio haciendo este trabajo de evaluación y después nosotros vamos a coordinar inmediatamente con él, con la alcaldía para poder ayudar a las familias afectadas. Bueno, preocupante, ¿no? Después que han perdido los tres jóvenes sus vidas y ahora nueve comunidades casi afectadas por la crecida del río.